...y al yacimiento arqueológico de la Isla Saltés... ...para conocer la riqueza botánica, salina, pesquera y gastronómica... ...de este espacio situado en este paraje natural onubense. Continuaremos viaje hasta la provincia de Málaga... ...para recorrer Coín, Guaro y Tolox... ...una ruta que nos lleva desde el Valle del Guadalhorce... ...hasta la Sierra de las Nieves... ...naturaleza virgen que convierte este destino... ...en el escenario perfecto para el turismo activo. Al sur de la provincia onubense... ...un estuario se extiende entre Huelva, Punta Umbría... ...y Palos de la Frontera. Está formado por la confluencia de los ríos Tinto y Odiel... ...en su fusión con el Océano Atlántico. En su interior, la riqueza biológica de sus marismas... ...que acoge islas como la de Saltés... ...un imán para diversas culturas... ...a lo largo de miles de años... ...recorrer un lado y otro... ...es un continuo descubrir de espacios protegidos... ...donde el agua dulce y la salada... ...alimentan una naturaleza singular... ...y otorga a este litoral... ...una personalidad desbordante. Con las primeras luces del día... ...nos adentramos en el paraje natural... ...Lagunas de Palos y las Madres... ...un complejo de humedales... ...cargado de frondosidad... ...en la margen izquierda de la ría de Huelva. El sendero botánico, Laguna Primera de Palos... ...permite al visitante... ...iniciarse en la vegetación autóctona... ...está dentro del área de influencia de la refinería... ...y es un ejemplo de recuperación ambiental. Podéis ver más de 60 especies diferentes de flora... ...a lo largo del año podéis llegar a ver... ...más de 120 especies de aves diferentes... ...por otra parte la restauración ecológica que tiene... ...pues todo lo que estáis viendo... ...las repoblaciones que se han hecho de flora... ...de especies muy importantes... ...especies protegidas como el enebro marítimo... ...también... ...y ya labores más concretas de actuación... ...en la misma laguna... ...se han hecho posaderos artificiales... ...para esas aves tan importantes... ...como el águila pescadora o cormoranes... ...se han hecho islas artificiales... ...para que los patos puedan resguardarse... ...están criando estas aves... ...y la verdad que es un sitio que está dando resultado". Desde el observatorio se puede contemplar... ...de una manera próxima y directa... ...son aguas permanentes... ...y suponen un importante lugar de residencia y de paso... ...de aves migratorias... ...un sitio... ...en el que se alimentan y acicalan... ...porque a pesar de su cercanía al mar... ...son dulces. Estamos en la orilla del monumento a la fe descubridora... ...nos desplazamos a la ribera de enfrente... ...para adentrarnos en otro paraje natural... ...las marismas de Lodiel... ...de interés nacional y reserva de la biosfera. Aquí reina una planta... ...la espartina densiflora... ...vino de América en barco... ...e invadió prácticamente todo el terreno... ...hace algo más de 500 años. Partimos del centro de visitantes Anastasio Senra... ...para cruzar por el puente del Burro... ...hasta la enigmática isla de Saltes... ...enclavada en el estuario del río Diel. El mar a través de su propia dinámica costera... ...ha traído arenas en los episodios de tormentas... ...y a su vez los ríos traen muchos arcillas... ...grimos en suspensión... ...la conjunción de las dos fuerzas... ...del mar y del río... ...ha hecho que se formen estas barreras... ...ganchos arenosos o islas dentro del estuario... ...que son lo que conforman hoy... ...el territorio que tenemos y estamos viendo ¿no?... ...el tipo de suelo es determinante para la vegetación... ...tenemos la cascajera... ...que está formada por los bivalvos, las conchas... ...que aporta el calcio al suelo y hace que la vegetación sea... ...muy especial, determinante, endémica... ...luego la sal de las marismas... ...hace que la vegetación que tengamos aquí... ...sea alófila, amante de la sal... ...luego tenemos pequeñas lagunitas de agua dulce... ...que hace que la vegetación sea higrófila, amante del agua... ...y luego está el bosque mediterráneo... ...total, que tenemos un conjunto de ecosistemas muy diversos... ...que se unen todos en el mismo sitio... ...y eso hace que tenga mucha diversidad, amante. La visita guiada a Saltés resulta muy interesante... ...porque esta pequeña isla fluvial... ...conjuga valor ecológico... ...y un patrimonio cultural milenario. En ella se han asentado destacadas civilizaciones... ...incluso, le han atribuido ser la capital de Tartessos... ...en la zona del Almendral... ...se encuentran los vestigios más significativos... ...los de una ciudad islámica... ...que ha permanecido escondida durante años... ...un misterio que los investigadores se afanan por sacar a la luz. Este es un antiguo patio central de la casa... ...en el que se conserva aún hoy... ...el pozo primitivo... ...en el que podemos ver... ...todavía, decoraciones alrededor... ...y un poco de... ...la pintura que nos decoraba. ...anteriormente... ...sí que fue... ...un enclave romano... ...lo sabemos por los restos de industrias de salazón... ...y restos de antiguos templos romanos que aquí existían... ...la prueba de ello la encontramos... ...en que junto con los materiales usados... ...en la época hispano-musulmana... ...siglo X, siglo XI... ...para construir este tipo de edificios... ...también encontramos sillares... ...romanos... ...que se distinguen por sus mayores dimensiones... ...respecto al ladrillado árabe originario". El paseo continúa hacia el norte... ...hasta los restos arqueológicos de la Alcazaba... ...emplazada estratégicamente en la parte más alta... ...desde aquí se divisa Punta Umbría de fondo... ...el próximo hito de nuestro itinerario... ...la panorámica es excepcional... ...es una de las razones... ...por las que se considera... ...uno de los lugares más mágicos de Huelva. Punta Umbría brinda al viajero... ...la oportunidad de degustar... ...el auténtico ambiente de costa onubense... ...en primer plano... ...se puede percibir... ...su arraigada tradición marinera... ...de un lado su ría... ...ya fue en la antigüedad... ...el puerto natural... ...en el que atracaban los romanos... ...y hoy siguen saliendo de ella... ...barcos pesqueros a diario... ...y del otro... ...sus extensas playas de arenas doradas... ...que comienzan en la canaleta. Los chiringuitos a pie de mar... ...son una de las opciones más tentadoras... ...para saborear... ...la gastronomía local... ...algunos se renuevan... ...sin perder la esencia... ...de estas clásicas construcciones... ...el entorno... ...convierte a los ventanales... ...en un marco perfecto. ...es la zona más antigua del pueblo... ...por la cual... ...tiene digamos... ...más renombre... ...y más empaque... ...concretamente... ...donde todos los negocios... ...más antiguos de Punta Hombre... ...se ubicaban aquí... ...la gastronomía... ...típica de aquí... ...es el pescado... ...del Atlántico... ...en general es... ...el pe de espada... ...atún... ...la corvina... ...especialmente también... ...la gamba... ...de Huelva... ...y después de Concha... ...pues tenemos... ...la fabulosa coquina... ...de aquí de la zona nuestra... ...la ría tiene... ...como el robalo... ...la dorada... ...el langostino... ...esas cosas las tiene... ...la ría de Punta Hombrea. En estas aguas encontramos... ...otra materia prima fundamental... ...desde época romana... ...la sal... ...la protagonista... ...de nuestra siguiente actividad... ...en las marismas del Odiel... ...este espacio protegido... ...es un paraíso para aves... ...en busca de alimento y refugio... ...y las explotaciones salineras... ...que contiene... ...desempeñan un relevante papel... ...en el sustento de esos hábitats... ...las montañas de sal cosechada... ...confieren además al paisaje... ...su imagen más identificadora... ...un taller de sales aromáticas... ...permite al visitante conocer mejor... ...este recurso natural... ...las plantas del monte... ...y sus diversas aplicaciones medicinales... ...aprendemos por ejemplo... ...en poco tiempo... ...cómo hacer un repelente de mosquitos... ...totalmente natural... ...fijaros... ...que la sal... ...tiene que tener un grano grueso... ...por otra parte... ...el mirto... ...el mirto... ...es un arbusto que huele muy bien... ...que huele a limón... ...es la principal... ...que nos va a ahuyentar... ...estos mosquitos... ...la jara nos va a servir para... ...retener... ...los aceites esenciales... ...de estas otras especies... ...típicas... ...de nuestro monte... ...tanto el mixto... ...con el romero... ...tenemos que tener mucho cuidado... ...y cogerla de nuestro jardín... ...o de tiendas especializadas... ...pero por ejemplo... ...la paletosa... ...o távira... ...como también se la conoce en el entorno... ...la podremos recoger... ...de cualquier carril... ...podéis ir frotando vuestras manos... ...impregnando vuestras manos... ...de estos aceites esenciales... ...porque son todo... ...un beneficio". Fragancias de la naturaleza... ...que el visitante... ...puede llevarse a casa de recuerdo... ...mientras el sol se pone... ...sobre las salinas artesanales... ...de Bakuta. El turismo de salud... ...es otra de las actividades... ...de las que puede disfrutar... ...el viajero en esta ruta... ...hay diferentes alojamientos en la zona... ...que brindan la oportunidad de practicarlo... ...como este... ...enclavado entre dos parajes naturales... ...las marismas del Odiel... ...y los cenebrales. "...cuenta con más de 160 hectáreas... ...mixtas entre sabinas y enebros... ...un gran bosque... ...donde se albergan... ...pues bueno... ...numerosas variedades de especies de aves... ...así como de pequeños reptiles... ...¿no?... ...para todo aquel viajero que viene a Punta Hombría... ...es una localización privilegiada... ...y lo mejor de todo... ...es que está a pies de una playa virgen... ...con una extensión de más de 14 kilómetros... ...al final... ...tanto por la playa como por los cenebrales... ...es esa mezcla de bosque y mar... ...¿no?... ...que les transmite ese relax diario". En paralelo a las dunas... ...acompañados por el aroma de pinos y enebros... ...recorremos uno de los enclaves... ...más emblemáticos de la provincia... ...en unos 7 kilómetros por el carril cicloturista... ...llegamos a la Reserva Natural de la Biosfera... ...Laguna del Portil... ...desde el mirador... ...donde se inicia el sendero... ...se obtienen excelentes panorámicas... ...de la vegetación que la envuelve... ...y de su fauna. Vamos a hacer una ruta... ...que consiste en una ruta de 3 kilómetros... ...por el contorno de la laguna... ...con una dificultad baja... ...es muy sencillito... ...está accesible a todos los niveles... ...vamos a empezar por un tramito de carril de bici... ...de madera... ...que es un pequeño senderito... ...de aproximadamente unos 100 metros... ...y ya después nos vamos a adentrar... ...completamente en el Pinar... ...es campo, todo sendero... ...nada de asfalto ni de tráfico... ...y nada de nada... ...100% naturaleza". Termina nuestra ruta dos ruedas... ...en torno a uno de los humedales... ...litorales unubenses... ...más representativos... ...y en mejor estado de conservación... ...una laguna de agua dulce... ...que se suma a todo un entramado... ...clave para la supervivencia de las aves... ...que cruzan hacia África cada año. Bordear el estuario del Tinto y del Odiel... ...y atravesarlo por entero... ...hasta la isla de Saltés... ...es una experiencia única... ...es concatenar espacios protegidos... ...y presenciar la peculiaridad de sus paisajes... ...nacidos del encuentro entre los ríos y el océano... ...del agua dulce y la salada... ...una riqueza botánica... ...salina y pesquera... ...que conquistó antiguas civilizaciones... ...con la misma fuerza... ...que hoy atrae a las aves en sus migraciones... ...y al viajero... ...cautivado por la naturaleza más pura". La verdad es que me gusta todo... ...pero en especial Cádiz... ...Cádiz tiene un encanto por sus playas... ...yo llevo veraneando en esas playas... ...aparte de las de Málaga... ...que lógicamente me crié aquí... ...pues desde Los Caños... ...hasta Tarifa y hasta Chiclana... ...me he recorrido toda esa parte de ahí. ...y sigo veraneando ahí... ...creo que tiene una cierta tranquilidad... ...tiene un pescado que no se puede aguantar... ...el atún está fresquito... ...y la gente es maravillosa... ...bueno la gente en Andalucía... ...toda maravillosa... ...no es porque yo sea andaluza... ...sino que realmente lo pienso". El camino desde el fértil valle del Guadalhorce... ...hasta el entorno protegido... ...de la Sierra de las Nieves... ...es un territorio... ...con una historia en común... ...y pueblos con encanto. Coín, tierra de alfareros... ...próxima a la capital malagueña... ...marca el inicio de una ruta... ...en la que nos adentraremos... ...entre montañas... ...en busca de paisajes agrestes... ...y pueblos serranos... ...como Guaro y Tolox... ...de un marcado espíritu árabe. Aquí encontramos naturaleza virgen y exuberante... ...estos parajes... ...se convierten... ...en el mejor escenario posible... ...para el turismo activo... ...este es un viaje... ...al interior de la provincia de Málaga... ...cargado de sensaciones. Iniciamos nuestra andadura... ...sintiendo el tacto suave del barro... ...fascinados por el delicado saber hacer... ...del maestro alfarero... ...en sus manos... ...esta tradición milenaria... ...se mantiene viva... ...y en su taller... ...el viajero... ...puede formar parte de ella. Se basa en hacer... ...una plancha de barro... ...una tela de barro... ...con un grueso determinado... ...arreglado al tamaño de la pieza... ...y luego... ...pues la vamos a cortar... ...con la medida de la forma que queramos... ...y vamos a trabajar con ella dándole forma... ...es muy agradecida... ...luego posteriormente... ...le podemos hacer las decoraciones que queramos... ...ya de por sí... ...la forma que le demos... ...es una decoración... ...tiene la... ...digamos... ...la parte principal... ...o la primera parte decorativa de la pieza... ...es su propia forma... ...entonces... ...primero le damos la forma... ...y luego le vamos a hacer diferentes decoraciones... ...ya sea... ...decoraciones adosándole elementos... ...o ya sea arañándole... ...o haciéndole diferentes incisiones... ...y verás que bonita va a quedar... ...al abrigo de la Sierra Alpujata... ...frente a un horizonte ondulado... ...Coín... ...surge... ...como un auténtico vergel... ...de verdes... ...naranjas... ...y amarillos... ...comenzamos nuestra visita... ...con un agradable paseo... ...por el Parque de San Agustín... ...recorremos las calles del pueblo... ...y nos detenemos... ...en la Iglesia de San Juan Bautista... ...un robusto templo de estilo mudéjar... ...que ocupa el lugar del antiguo Castillo de Coín... ...y en la Torre de los Trinitarios... ...del siglo XVI... ...esta es una de las pocas torres de planta triangular... ...que podemos encontrar en Andalucía... ...la cerámica guía de nuevo nuestros pasos... ...y nos lleva... ...hasta el antiguo convento de Santa María de la Encarnación... ...un edificio de estilo mudéjar... ...del siglo XV... ...que propicia el encuentro cultural... ...en su interior... ...el viajero descubre... ...como la naturaleza y el barro... ...se unen... ...en la obra del artista Salvador Luna... ...en la sala que lleva su nombre... ...para mí la cerámica es... ...es mi vida... ...yo todavía abro el horno... ...y lo abro... ...pensando qué habrá ocurrido... ...qué habrá hecho el fuego... ...con ese barro que yo he intentado de... ...de manejar y de hacer algo creativo ¿no?... ...la cerámica también tiene cosas que decir... ...la cerámica dice cómo somos... ...si analizáramos la historia de la cerámica... ...a través de las diferentes civilizaciones... ...podemos saber cómo han vivido otros pueblos... ...gracias a la cerámica... ...los yacimientos arqueológicos... ...pues nos han mostrado las costumbres... ...y la vida cotidiana de nuestros antepasados... ...para mí el verde y el amarillo... ...propios de la cerámica de Coí... ...no deja de ser el verde... ...y el amarillo de las huertas de Coí. Nos detenemos en uno de los restaurantes... ...que permiten al viajero... ...conocer la riqueza gastronómica de esta tierra... ...entre sus productos estrella... ...están las carnes... ...en especial... ...el chivo malagueño. El chivo malagueño... ...nos preparamos uno de ellos... ...el tradicional... ...la paredilla de chivo lesal asada... ...las mollejas de chivo... ...con diferentes tipos de setas... ...y luego tenemos el chivo deshuesado... ...hacemos un pequeño lingote de chivo... ...que va deshuesado... ...y con una textura diferente... ...emulsiones... ...aire... ...espuma... ...cocina a baja temperatura... ...con esto se consigue... ...que el viajero cuando se sienta a la mesa... ...pues prueba... ...los productos típicos del Guadalhorce... ...esta riqueza tan magnífica que tenemos... ...de nuestros productos... ...pero con técnicas diferentes... ...que no las prueban en cualquier otro sitio". Caminamos ahora por Sierra Negra... ...a través de esta ruta senderista... ...llegaremos a uno de los parajes... ...más bellos de la zona... ...Barranco Blanco... ...aquí... ...los sonidos... ...la luz... ...el agua... ...todo este paisaje... ...invita al viajero... ...a fijar su atención en la naturaleza... ...y dejar a un lado todo lo demás. "...cambia bastante... ...el entorno que... ...por el que transcurrimos... ...el paisaje cambia mucho... ...pasa de un paisaje... ...muy verde... ...muy frondoso... ...de bosque mediterráneo puro... ...a un paisaje un poquito... ...más de pinares... ...zonas altas... ...zonas de valles... ...quizá con un poco más de... ...de diferencia de alturas y demás... ...y luego pasando por la zona del nacimiento... ...hasta llegar a la zona de Barranco Blanco... ...es una zona muy atractiva... ...bastante agua... ...bastante frondosa también... ...a nivel de... ...de Monte Bajo... ...y algo de pinar... ...algo de eucalipto... ...con una zona un poquito más... ...más húmeda... ...más de río... ...vamos a ver un cambio constante... ...a lo largo de la ruta". Seguimos camino hacia el interior de la provincia... ...y llegamos a Guaro... ...donde el verde fértil de la huerta malagueña... ...se encuentra... ...con los bosques de la serranía... ...para acercarnos a su pasado... ...repleto de tradiciones... ...visitamos este centro cultural... ...ubicado en una antigua almazara del siglo XIX. Estos tres pueblos tienen en común... ...un elemento histórico... ...que es la reconquista de los reyes católicos... ...en 1485 es... ...el momento clave... ...en el que se va conquistando... ...las villas de Tolox... ...la de Guaro... ...la de Coín... ...pues la van transformando en... ...pueblos cristianos... ...el patrimonio cultural más importante... ...que te puedes encontrar en estos pueblos... ...son las iglesias ¿no?... ...es decir... ...iglesias que muchas de ellas eran... ...antiguas mezquitas... ...en algunos lugares... ...te puedes encontrar... ...con que se han conservado... ...los salminares... ...de las mezquitas... ...se conservan... ...como campanarios... ...en las iglesias... ...y luego también lógicamente... ...la construcción de los... ...de los pueblos... ...las callecitas... ...muy estrechas... ...las fuentes... ...la búsqueda del agua... ...que es fundamental... ...para... ...para esta cultura... ...esto suena... ...a un pasado árabe. Nuestro siguiente destino es Tolox... ...situado... ...en la falda oriental... ...de la Sierra de las Nieves... ...llegamos... ...desde la ermita de San Roque... ...el lugar perfecto... ...para contemplar... ...este pequeño pueblo serrano... ...el entramado de sus calles... ...nos permite apreciar... ...ese aire morisco... ...que observamos también... ...en la iglesia de San Miguel Arcángel... ...de estilo mudéjar... ...su historia y sus tradiciones... ...están a disposición del viajero... ...en el Museo de Artes Populares... ...pero también nos las va contando el agua... ...mientras damos un paseo... ...junto al río de los Orcajos... ...recorriendo las acequias... ...que riegan sus huertas... ...a escasos tres kilómetros de Tolox... ...en pleno parque natural... ...este antiguo albergue... ...forma parte de la oferta hotelera de la zona... ...rehabilitado como alojamiento rural... ...dispone de unas vistas privilegiadas... ...y de un spa exterior... ...que invita al relax... ...sin nada que se interponga... ...entre el viajero... ...y la Sierra Virgen... ...tienes las mismas vistas... ...que tienes desde el jardín... ...en el jacuzzi estás a 39 grados... ...y en la sauna estás a cerca de... ...55 o 60 grados... ...luego frío no pasa en ningún momento... ...y al ser exterior... ...puedes disfrutar tanto de las vistas... ...durante el día del paisaje... ...como durante la noche del cielo... ...y de las estrellas... ...y como estás en medio del parque natural... ...la tranquilidad... ...porque no se escucha absolutamente nada... ...subiendo por la sierra... ...lo que más le interesa... ...normalmente al viajero... ...son los pinsapares... ...el pinsapo... ...el árbol característico... ...de la zona de la Sierra de las Nieves". Volvemos a la naturaleza... ...para vivir otro tipo de sensaciones... ...que nos ofrece el parque natural... ...de la Sierra de las Nieves... ...entre Pinares y Pinsapares... ...esta ruta en todo terreno... ...atraviesa el Valle de los Orcajos... ...y nos introduce... ...en la espléndida riqueza natural... ...de este lugar... ...declarado Reserva de la Biosfera. "...ahora nos mismo nos encontramos... ...en el Valle del Alfaguaro... ...vamos a dirección los piloncillos... ...y seguiremos subiendo a la sierra... ...para tener vistas panorámicas... ...desde media altura... ...deciros que aquí tenemos unas paredes... ...donde se puede escalar... ...por si en alguna ocasión... ...queréis venir a disfrutar... ...de esta modalidad deportiva... ...¿vale?... ...comentaros un poco... ...sobre la vegetación que tenemos ahora... ...en primera instancia... ...aunque un poco más adelante... ...os las vamos a detallar... ...y vamos a ver... ...algunos árboles endémicos... ...y los más peculiares de la zona... ...pero ahora mismo deciros... ...lo más destacable... ...del Parque Natural Sierra de las Nieves... ...lo que vemos ahora mismo... ...eh... ...tenemos una vegetación... ...de bosque mediterráneo... ...tenemos el pino... ...el palmito... ...las retamas... ...en fin... ...tenemos una... ...mucha variedad de plantas". Dispuestos a sentir la sierra... ...a conocerla a fondo... ...y a descargar adrenalina... ...nos preparamos para un último reto... ...un descenso... ...por el Barranco de los Sauces... ...acompañados del agua... ...donde los paisajes... ...impresionan... ...y las emociones se disparan... ...esto es... ...disfrutar de la naturaleza... ...en estado puro. Coim... ...Guaro... ...y Tolox... ...se levantan en un entorno verde... ...que va cambiando... ...desde el valle a la montaña... ...estos tres pueblos... ...comparten... ...una herencia árabe... ...que marca su historia... ...y su fisonomía... ...conservan la tradición alfarera... ...y una gastronomía... ...con los sabores de siempre... ...sus centenarios bosques... ...de pinos y pinsapos... ...sus ríos... ...y sus paisajes... ...nos invitan... ...a descubrir... ...sin prisa... ...la riqueza de estos lugares... ...desde la tranquilidad del valle... ...hasta los hermosos ventanales... ...a la sierra... ...nos vamos con las fotos... ...que nos habéis enviado... ...a la cuenta de Twitter... ...de Destino Andalucía... ...hasta el próximo programa... ...en el que volveremos... ...con nuevas rutas... ...escribáse en Brian Smith... ...un Vinefield... ...ible, todo... ... där... ...riframe... ...pulgo... ...border... ...bordermente... ...ot... ...emhanca... ...o mp La Comisión Cree